Más en México, el Estado de México, de Hidalgo, güey, a la vega, vine desde Hidalgo, el GTR se lo pusieron, sí, ese es el del Nissan GTR de Rayan O'Connor, güey, o Scanlan, qué estafa. Es un F1H2, ¿no? Es como una Itálica en carro, ¿no? Ah, sí, me vendían el Electra, ¿no? Sí. Había unas talleres. Sí, de todo, ¿no? Algunos Electra. Vendrán muy sofisticada en la ingeniería FAU de estos años. Yo creo que es muy básica, ¿no? ¡Hala de verga! Casi se está empacando el taxi de frente, ¿viste? No. Yo creo que siga como moto. Pues lo normal, ¿no? No va a tener electrónica avanzada, vidrios eléctricos, no creo que tenga. No. Yo creo que traiga paros LED, eso es lo que se hacían puesto. De hecho, no hay ni un tornillo tapado, todos los tornillos se van. Y esos tornillos, no se van a tener en cuenta, pues ni siquiera... Las tapitas que le ponen aquí para montarlo. ¡Ah, no, no, no! Eso aumenta peso, ¿no? Jejejeje. La quita velocidad. Ya no llegaría a los ochenta. Pues, en la Tompolele ya se andaba estrellando con un taxi. ¿Eso es tan? Sí. Cinco personas Por la calle Moranchero Por la calle Moranchero